El Museo de la Evolución Humana acoge hasta finales de año la exposición Montañas, que supone un acercamiento a las cumbres desde seis puntos de vista. Fue el suizo Orance-Benedy de Saussure quien llegó a la conclusión de que en las montañas estaba la clave para el estudio del planeta. En 1787 consiguió ascender al Mont Blanc para llevar a cabo observaciones científicas. Este fue el comienzo del alpinismo. La teoría de la tectónica de placas, el descubrimiento de los fósiles y los minerales hallados en ellas y las reales expediciones botánicas españolas en el siglo XVIII nos ayudan a conocer un poco más a estos grandes libros de piedra. Las montañas también han influido en el arte y mientras en Oriente han sido las protagonistas de infinidad de obras, como las de Sandoquian, el Picasso Oriental, en Occidente fueron simplemente telón de fondo hasta el siglo XIX. A partir de entonces pintores como Carlos de Aes, Jaime Morera o Aureliano de Burehuete comenzaron a plasmarlas en sus cuadros como elemento principal. Sus obras han sido cedidas por el Museo del Prado para esta exposición. El geógrafo Eduardo Martínez de Pisón también está presente en esta sala del Museo de la Evolución Humana con dibujos que reflejan la anatomía del paisaje. La medición de las montañas llevó al descubrimiento de las cimas más altas del planeta, que han sido el objetivo de tantos y tantos alpinistas a lo largo de la historia. Pero no podemos cerrar esta exposición sin hablar de las montañas desde su vertiente religiosa y cultural. La montaña se convierte en un símbolo de unidad, siendo el yin la ladera oscura y el yang su lado soleado. También morada de dioses para infinidad de cultos desde las que descienden el agua, los animales y los hombres.